Bienvenidos una vez más a un video que les estoy haciendo desde acá de la ciudad de Barcelona, España en la provincia de Cataluña. Una vez más, ahora déjenme contarles un poquito de contexto sobre mi estadía acá en esta ciudad. Ya llevo aproximadamente como dos semanas y un par de días que tengo que estar acá y mi experiencia ha sido una experiencia muy pero muy interesante, una aventura que aún hasta este momento que la estoy viviendo se me hace así como muy muy pero muy interesante así que hemos decidido documentarla a través de estos vídeos que les estoy haciendo para todos ustedes. Ahorita déjenme decirles que el clima ha estado así un poco como nublado como 25 grados centígros lo cual es una buena temperatura porque no está haciendo frío, lo único que se mira como que quiere llover, llueve un poquito luego deja de llover pero veremos que no lleva mucho. Me dirijo en este momento hacia el estadio Camp Nou, que es un famoso estadio donde juega el equipo de Barcelona. Vamos a tomar el metro más adelante y vamos a estarlo en el futuro haciendo los otros vídeos para que ustedes miren cómo se desenvuelven las cosas aquí en esta ciudad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!